A ver, pero también no quiero que me hagan quedar mal a mi compita de Centroamérica, quiero uno de Centroamérica para acá y la compa de Hidalgo, ahí se compita, órale compita, pero quiero un compita de Centroamérica que venga a poner en alto toda esa pinche raza de Centroamérica. A ver, compadre, el recién casado, compadre, ya se acabó esta madre, ahora no, todavía queda. Oye, compadre, no te emborraches, compadre, porque al rato no le vas a dar el kilo, compadre, ¿eh? Mira, compadre, al ratito te lo quitas con la lengua. Oye, Slalito, la raza de Guanajato, mira cómo traga, compadre, hombre. Es que dice que al rato te la va a quitar con la lengua, compadre, todo lo que te echó en el pecho. ¿Qué pasó, compadre? Claro que sí, vamos a dar un corredazo, ahora vamos adelante, compadre. Compa, me está confundiendo. ¿Qué pasó, compadre? A ver, ¿qué? Ahorita nos aventamos un corredazo para ustedes, compadre, claro que sí. Una papalita. Ya, detiénense, Lorela, un pinche beso ya, este cabrón, hombre. Claro que sí, y ahorita nos aventamos un corredazo para ustedes. El que será bien. El zapito dice. ¡Vámonos con esto, compadre!